En el nombre de Reinaldo, Eugene y yo, muchas gracias. Y no se olviden que en la primera semana de septiembre tenemos otro día de voluntarios. ¡Están listos! No para todos. Y ahora lo vamos a pasar a esta jaula de aquí, a la mitad donde están los ocofaisanes, para en un par o tres de meses ya empezar la liberación blanda, que ya hablaremos otro día de lo que se trata. Ahí están, falta uno todavía y los otros, ahí hay tres, el cuatro y el otro allá. Y están conviviendo con el ocofaisán, con la hembra que está mirándolos con mucha incógnita, con mucha curiosidad, pero que esperemos que se adapten bien. De aquí luego ya pasan a ser liberados.